Hola para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero completar algunos aspectos importantes que no alcance a cubrir en el video anterior acerca de WX, el token de esta IDO que está a punto de cerrarse la fase pre-inicial o pre-IDO que va del 20 de octubre al 4 de noviembre queda un día y 7 horas para esto y por eso quise hacer este video para complementar la información y así redondear la importancia de esta información y porque consideré importante compartirla con todos ustedes para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto ir compartiendo con ustedes todos los hallazgos que voy obteniendo de estos ensayos y errores, pruebas y demás y para nada bien considerar esta información como un consejo de recomendación de inversión o una señal de compra y venta la invitación es a que siempre realicen sus propios análisis, investigaciones, verificaciones y saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y de sus inversiones una vez aclarado esto pues los invito a que no olviden darle un like si este contenido les aporta un valor a sus portafolios y a su conocimiento en el manejo del mundo cripto y si no fue así pues consideren darle un dislike para los que quieran continuar aprendiendo los invito a que se suscriban, a que activen las notificaciones y a que estén pendientes de la información de valor que voy subiendo al canal bueno entrando en materia en el primer video les expliqué que era Waves porque es importante tenerlo en cuenta pero fue muy rápido la introducción pues trato de hacer los videos cortos porque pues está comprobado que un video de más de 15 minutos es muy poco factible que se vea entonces quiero aprovechar en este video para completar la información que quedó faltando en el video anterior y es hablar un poco más del Exchange Waves quien está detrás y por qué es tan importante revisar esta IDO las IDO casi siempre se venían gestionando en los Lounge Path que por excelencia casi siempre habían sido el BSS Path, el KuCoin Path, el Ether Path y los principales Paths o Lounge Path que están gestionados a través de Bluezilla Path entonces muchos de estos Lounge Path tienen condiciones bastante difíciles para entrar algunos le piden tener 3000 dólares en staking para apenas ser como candidato a poder participar en una IDO y aparte de eso le piden como mínimo 1000 dólares para comprar los tokens y las condiciones pues son bastante fuertes en algunos casos no estoy diciendo que sean todos pero si es en la gran mayoría por eso cuando encontré esta IDO dentro del Exchange de Waves me llamó poderosamente la atención porque Waves es una blockchain de tercera generación que tiene muy buena tecnología y un equipo técnico muy serio y sólido detrás es gente con mucha experiencia en el mercado cripto y llevan más de 10, 9 años trabajando en esto aquí está la información bien completa las voy a dejar en la caja de comentarios los enlaces al Light Paper y al programa Early Birds pero básicamente quiero que nos concentremos en que falta apenas un día y 7 horas para completar la fase pre-IDO que va del 20 de Octubre al Noviembre 4 pues estamos a Noviembre 2 y la IDO empieza del 4 de Noviembre hasta el 25 de Noviembre porque es importante pues entrar en la fase pre pues porque se tiene un posicionamiento mucho mejor al de la fase IDO y pues se va a ir acumulando a través de un staking y un liquidity pool se van a ir acumulando este acceso a un millón de tokens que van a estar distribuidos en este Early Birds entonces pues esto es como hacer una fila los que lleguen de primeros pues van a tener más opción que los que llegan más tarde básicamente es eso es la oportunidad de llegar a tiempo por eso quise hacer este complemento a este video para entenderlo un poco mejor también es importante aclarar que dentro de Waves así como en algunos de los exchanges tenemos las stable coins dentro del exchange por ejemplo en Binance la stable coin es BUSD dentro de Wobi es HUSD etcétera, etcétera aquí dentro de Waves la stable coin de ellos es USD Neutrino se supone que siempre todas las stable coins tienen una paridad de 1 a 1 con el dólar esta no es la excepción y este Neutrino o esta stable coin USD Neutrino se puede comprar en los exchanges descentralizados CURP Waves SoftFi y en el exchange centralizado KuCoin para los que quieran hacerlo de esta manera ya les había explicado en el video anterior que mi recomendación es que compren los Waves en cualquier exchange utilizando la network o la blockchain de Waves se los envíen aquí al Waves Exchange y aquí hagan un swap o un trading interno que lo encuentran aquí en el menú de trading yo lo expliqué en el video anterior para los que no lo vieron les dejo acceso al video en la parte de aquí arriba del video entonces ya entrando aquí en materia porque es tan importante esta IDO WX es un token de incentivo para las personas que queramos hacer o armar un liquidity pool para darle liquidez al proyecto y básicamente son ingresos generados por hacer el staking son recompensas que se generan por el staking adicionalmente este ingreso en el token WX va a estar bloqueado y se va a ir gradualmente desbloqueando lo cual para mi es fabuloso porque esto nos obliga a tener en staking esos tokens por un tiempo casi siempre nos damos cuenta que cuando dejamos en los tokens de un IDO por 6 meses un año multiplica por 5X 10X hasta 200X su valor nuestra inversión por lo tanto pues esto es una forma en la que nosotros nos programamos y debemos entender que esta es una inversión de mediano y largo plazo entonces mi sugerencia es no coloque aquí un dinero que necesite en una semana en un mes porque no es ese tipo de inversiones la gobernanza básicamente es que nosotros como comunidad podemos opinar tenemos voz y voto y nos hacemos partícipes con nuestros tokens de las decisiones que se tomen en conjunto dentro de la comunidad también pues aquí básicamente es que se tiene una integración profunda con productos del exchange que poco a poco se van a ir construyendo este token realmente va a atraer muchos servicios características funcionabilidades y sobre todo la interoperabilidad con otras blockchains y eso es lo que más me atrae a mí de este proyecto una garantía que nos da esta inversión es que hay una política de devolución de fondos aquí usted no va a perder esta inversión no es algo que que es un crowdfunding y se fue el dinero que usted colocó aquí no hay una política de devolución de los fondos o sea y una garantía de que el dinero no se está perdiendo porque este no es un exchange pirata o nacido ayer por eso es importante entender quien está detrás de este exchange Waves es un exchange que fue creado en el año 2017 ya tiene 4 años en el mercado y tiene un equipo de desarrollo senior de más de 70 colaboradores que tienen mucha experiencia en fintech y en blockchain de más de 10 años como les decía en el mercado DeFi más de 2 años entonces no es gente que esté aprendiendo o que esté improvisando además miren las cifras que son bastante interesantes tiene 3 billones de capitalización de mercado en neutrino protocol tienen 1.6 billones total invertido 800 millones de dólares más de 2.8 millones de cuentas 28 mil usuarios ya estamos dentro del dentro del exchange y 36.8 millones de ingresos para los usuarios que estamos usando esta esta blockchain estos son algunos de los de las opciones con las que podemos empezar a hacer staking y a empezar a utilizar esta plataforma los liquidity pools están ofreciendo más de un 3% de APY aquí vemos que tenemos estos son los pares para hacer el liquidity pool con los cuales podemos participar de las recompensas en tokens WX yo tengo este par Waves contra USD neutrino porque es el que más ofrece el APY de 2.86 para los que estén interesados en poner en staking Tether o USDC miren los excelentes APYs que están ofreciendo 63.70 para las dos stablecoins y con la posibilidad de ganarse un Lamborghini real con muy bajo riesgo en la estrategia de staking porque una stablecoin no va a cambiar de valor entonces es una excelente alternativa para hacer staking también está este algoritmo de trading que la verdad no lo he probado quiero en este mes sacarle un espacio para hacer una prueba y hacer un video para abarcar únicamente este algoritmo de trading que me llama la atención porque si es así de bueno como son todos los productos y servicios de este exchange pues no me cabe duda que va a ser muy bueno además que el APY del 125 152% en una stablecoin resulta muy atractivo voy a sacar la lupa y para los que estén interesados en que haga un video específico solo para este tema me lo dejan saber en la caja de comentarios y estos son los liquidity pools para hacer el staking que pues ofrecen un 21 un 21% si se hace con bitcoin un solo un 2% y tir un 1.85 y las stablecoins son las que más ofrecen un 20.79 y un 20.82 aquí hay algo que me causó curiosidad y es ver que Waves es la única el único exchange que hasta el momento he visto que tiene una stablecoin basada en las monedas fiat como lo es el euro el yen japonés y aquí hay otros assets y ahorita los miramos y estos APY van hasta un 17% el staking de solo Waves tiene un 4% pero esta cripto está subiendo considerablemente por todas las funcionalidades características y servicios y la interoperabilidad que está ofreciendo entonces hacer un staking en Waves es una muy buena decisión porque aparte de la valorización que está teniendo Waves nos ofrecen un 4% de APY aquí les quería mostrar los otros assets con los que se hace estas stablecoins basadas en moneda fiat aquí vemos el euro el rubro el yen japonés el yen japonés el que más tenemos aquí la libra esterlina esta es la libra turca estas dos no tengo idea cuáles son la verdad estos tres pero son stablecoins basadas en fiat para los que quieren seguir pues manteniendo sus inversiones en moneda fiat es una excelente forma de hacerlo sin depender de un banco esto y son los liquidity pools que están disponibles para acumular los tokens WX les decía que yo estoy utilizando el de waves contra neutrino porque es el que mayor apelleno se ofrece y este es como el roadmap que se tiene que se ha venido cumpliendo a cabalidad esto es muy importante porque es un proyecto muy serio si ustedes ven en el cuarto trimestre del año se lanza la IDO del token WX los liquidity pools el sistema de voto y gobernanza todo se ha cumplido para el primer Q del año 2022 se suman algunos pools para el liquidity pools con tokens basados en Ethereum Polygon y la Binance Smart Chain y el sistema de gobernanza sigue creciendo aquí ya para el segundo trimestre del 22 se tiene una integración del token de gobernanza de WX dentro de Waves y se tienen los productos del exchange los stop loss y take profit para órdenes con estas dos funcionalidades y el mercado de las NFTs entonces la proyección y el crecimiento que tiene Waves es realmente formidable para el tercer trimestre pues ya sigue creciendo el tema de las pools opciones y oportunidades de arbitraje basado en las diaps y para la última el último trimestre la descentralización de compuertas externas de blockchain y servicios a través de comunicaciones y derivados aquí nos muestran también la distribución alguien me preguntaba en el video anterior cómo voy a hacer la distribución de los tokens WX aquí está la respuesta si se tiene en el programa early birds un 0 1% 5% para los inversores aquí ven con el color ustedes lo relacionan el color violeta está aquí 9.9 para costos de marketing 15% para el equipo desarrollador 20% para el token DAO y el 50% para la comunidad entonces aquí están todos los términos de la IDO entonces un token WX es equivalente a un token a un dólar de neutrino se inicia el 4 noviembre se finaliza el 25 noviembre el máximo oferta de IDO va a ser de 50 millones de tokens WX el periodo de lock up va a estar el inicio hasta el 25 noviembre y finaliza es un año completo se inicia el 25 noviembre del 2021 y finaliza el 25 noviembre del 2022 y aquí está la política de de el refund policy que pues básicamente nos garantiza que esta es una inversión que no se va a perder que está respaldada por un smart contract y pues que tiene todo el peso y el valor y la validez dentro de este smart contract que regula la IDO aquí lo pueden ver el contrato y pues los que estén interesados pueden descargar la app yo la tengo en mi android smartphone y la tengo en mi sistema operativo linux que funciona a las mil maravillas y es muy segura entonces esto es lo que quería hacer con este video pues mostrarles todo lo que hay detrás que ustedes tengan más información para revisar su inversión si deciden hacerlo y pues ya con esto completar la información acerca de esta IDO que está a punto de cerrar su fase pre IDO que termina mañana el 24 perdón el 4 de noviembre el 4 de noviembre estamos a 2 y nada los que quieran que saque la lupa y profundice un poco más sobre sobre este aspecto del algoritmo trading me lo dejan saber en la caja de comentarios gracias a todos por su por su tiempo y los espero en una próxima entrega en el canal un feliz día para todos